Y empezamos a llamar y en este momento vamos a darle la oportunidad a Vanessa que se acerca por acá y está lista para dar el primer voto de nominación por parte del equipo rojo. Bueno, yo creo que todo el mundo está en cuenta de mis lesiones. Mi equipo siempre trataba de cuidarme de todo y bueno, no es relajo. Yo pasé a hospitalizar el fin de semana y fue algo muy fuerte. Esto casi me desgarro el músculo, casi se me desbloca el hombro. Y así remé un día entero tres mangas del Ocean to Ocean. Con toda ilusión, yo voy a la nominación de este viernes, me autonomino. Se autonomina Vanessa, que el equipo me supongo quiere cuidarla, pero ella se pone en posición, quiere demostrar que es fuerte independientemente de las lesiones. Ya veremos qué tiene que decir el equipo rojo. Además compitió en las tres del día de hoy, impresionante. Exactamente, tres días consecutivos en el Ocean to Ocean remando y hoy compitió en las tres competencias del día. Compitió en dos, me dice. Pero que igual es de admirar y vamos a conocer el voto de Jorge. Adelante. Bueno, difícil decisión. Muy complicada y... De verdad que no considero que Vanessa debiera ir a esta nominación porque está dando el mil por cien, la verdad. Es una difícil decisión, no sé qué hacer, la verdad. Bueno, Vanessa. Se lo voy a dar, pero es que no quisiera, la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué no quisieras darle el voto a Vanessa? ¿Podría ser porque ya Mónica está nominada y Vanessa sería una rival sumamente difícil de vencer? ¿O por qué no quieres darle el voto a Vanessa? Mira, yo sé que Mónica... Yo sé que Mónica puede salir contra cualquiera porque ella... Ha competido contra las rivales más aguerridas como Sara y ha llegado a una final y es súper poderosa y yo lo sé. Además lo ha demostrado siempre y en la etapa de verde así lo fue. Incluso estando encabezando una de las etapas verdes en una ocasión. Pero en este caso miro también por Vanessa porque Vanessa es una de las competidoras que yo le tengo bastante cariño también desde la primera temporada. Y bueno, está claro que ha dado todo por el equipo, incluso fuera de la competencia en el Ocean y en realidad se merecería un descanso. Pero bueno, voy por ella porque es que no me gusta ser el verdugo de nadie tampoco y... Vanessa, voy por ti. Bueno, en este instante entonces el español también vota por Vanessa y parece que Daniel quiere decir algo. Bueno, equipo rojo, yo no tengo voz ni voto en este equipo porque estoy en la banca. O fuera de competencia hasta que me recupere y esté al 100%. Pero yo creo que debo decir algo muy importante ya que yo creo que Vanessa es una competidora muy fuerte y todo Panamá lo sabe. Pero cuando un competidor no está al 100% yo creo que no es necesario nominarlo cuando hay otras dos mujeres que están prácticamente al 100%. Entonces por más que Vanessa quiera ir, yo creo que para eso hay un equipo que debe respaldar y decirle, ¿sabes qué? Puedes ir y llegar el momento en que te va a tocar ir a una nominación como a todos nos va a tocar. Pero Vanessa, yo creo que la salud va por delante de cada uno de nosotros. Yo quisiera estar compitiendo en este momento pero me tocó salir de competencia. Y yo no quisiera que Vanessa saliera por una lesión de competencia. Entonces creo que primero es la salud de Vanessa. Así que antes de que el equipo rojo tome una decisión que sea nominar a Vanessa, solamente digo eso para que lo tengan en mente. Gracias por las palabras de Daniel y seguimos llamando y llamamos en esta ocasión a Gio. Adelante. Bueno, yo nomino a Katy. Katy, rápidamente Gio así lo hace y bueno, son las dificultades de presentar una nominación en la cual el equipo rojo votó por una Mónica que es muy fuerte y agarrida y definitivamente ahora se complica la competencia para sus competidoras damas. Seguimos con más y Adrián es el siguiente en votar. Adelante. Vanessa es a admirar. Todos sabemos que estás muy, muy lesionada. Inclusive somos testigos de los dolores que te dan. Y aún así lo das todo por el todo aquí en la competencia. Y fuera de ella también, no como otras personas que simplemente traen una incapacidad de ella. Yo nomino a Vanessa. Tres votos entonces para Vanessa, un voto para Katy y seguimos con la nominación. Vamos a llamar a Katy precisamente. Adelante Katy, ¿cuál es tu voto en esta nominación abierta? Bueno, mi voto va a ir para Vanessa. Yo sé que Vanessa está cansada de... Yo sé que Vanessa está cansada de Lotion y todo esto, pero no me voy a autonominar. No sé por qué, porque ya lo hice una vez por Vanessa y lo hice una vez por Monique, cuando ambas tenían tendinitis. Y bueno, no, simplemente no creo que debo volver a autonominarme por otra persona cuando ya lo hice una vez. Ok. Katy le da su voto a Vanessa, que tiene cuatro en este momento. Y seguimos llamando. Vamos a llamar a su capitán. Adelante, Juan David. Y aquí puede estar el voto que puede decidir entonces si Vanessa estará participando del viernes de nominación. Un viernes que será muy exigente porque ya sabemos que la China y Joani estarán entonces en posición. Juan David, tu voto. Bueno, primero que todo quiero decir que lo primero que va... Yo sé que todo el mundo tiene ganas de competir, pero primero va la integridad física de cada uno de nosotros. Nos tenemos que cuidar. Somos un equipo, somos una familia y cuando alguien está lastimado definitivamente hay que cuidarlo. Primero va la salud por encima de todo. Así que mi voto de confianza va para Katy. Segundo voto entonces por parte ahora de su capitán para Katy. Son dos que tiene Katy contra cuatro de Vanessa. Y vamos a conocer el voto de Mayron. Adelante. Y quedan dos votos. Sería interesante ver si Mayron y el León votan por Katy. El equipo rojo me parece pasaría la decisión al equipo amarillo. Y si alguno de ellos dos vota por Vanessa, obviamente nominada. Me da la impresión de que es así. Y vamos con el siguiente voto. Adelante, Mayron. Vamos a repetir eso. En este momento tenemos votos. Cuatro para Vanessa y dos para Katy. Y quedan dos votos. El tuyo y el del señor León. Si ustedes los dos votan por Katy, queda empatado. Y el equipo amarillo decidirá cuál es la dos competencia. Si tú votas por Vanessa, ella sería la nominada del equipo rojo para el día abierto. Bien, Vanessa. El voto no es para ti. ¿Ok? No, no es darle gusto. Simple y sencillamente. Bueno, no sé qué va a hacer el equipo amarillo. No sé si van a apelar por tu integridad física. Al igual que lo hicimos muchos de nuestros integrantes rojos. Pero mi voto no pudo darte mi voto. Como ente de la salud, no pudo darte mi voto. Así que, Katy. Estoy feliz. Bueno, y en este momento el León Paredes será el que define. Entonces, ¿qué pasará con el equipo rojo en este viernes de eliminación? Adelante, Alex. Rápidamente necesitamos tu voto. Ya que el tiempo apremia. Adelante. Es increíble cómo no podemos ponernos de acuerdo. En ese instante te quiero decir, sé que estás próximo a dar tu voto. Pero tenemos que darle el pase a Telemetro Report. Y esto se definirá el día de mañana. Todas las impresiones en el dual. Así que muy pendientes, señoras y señores. Hemos terminado. Esto ha sido todo por hoy en Calle 7 Panamá. Donde la competencia es de verdad.